Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Imagínate esto. Un hacker misterioso en algún lugar remoto del mundo, tiene planeado infectar miles de computadoras en el corto tiempo posible. ¿Cómo lo haría? Fácil. Compartiendo copias piratas de Windows 10 infectado con un malware mortal. Hace unas semanas estaba en la tarea de instalar Windows 10 a esta PC, que la uso únicamente para emuladores de consolas más modernas. No quería tener que optimizar Windows 10 y andar eliminando programas innecesarios que nunca iba a utilizar. Así que decidí buscar una ISO de Windows 10 que ya esté personalizado y que no tenga esas aplicaciones y demás cosas que solo consume recursos de la PC. Encontré uno, creé un USB bootable y lo instalé en la PC. Mala idea. La PC andaba muy lenta, se colgaba cuando empezaba a exigirle al PC. Tenía errores con los drivers, pero lo peor de todo, era la cantidad enorme de procesos desconocidos que no tenían por qué estar ahí. Me di cuenta, pasado un par de horas, de que la PC estaba infectada. Así que rápidamente lo desconecté de internet, puse en cuarentena los USB y los discos duros que conecté a la PC infectada. Y decidí volver a formatear Windows 10 otra vez. Hasta ese momento no sabía cómo la PC se había infectado. Cuando terminé otra vez de formatear la PC, volvió a pasar lo mismo. Ahí fue donde me di cuenta de que el USB bootable era el culpable. Para ser más claros, fue el archivo .iso de Windows 10 que había bajado de páginas de dudosa reputación. Las páginas web que ofrecen descargas gratuitas de contenido pirateado, a menudo pueden ser extremadamente riesgosos de visitar, debido al hecho de que este es el tipo de cosas que podrían terminar infectando nuestra PC con un malware peligroso. En los últimos meses se han filtrado miles de archivos .iso de Windows 10 que instalan un malware a través de las particiones EFI. Eso mismo me ocurrió a mí. Ha habido muchos casos en los que se ha activado malware a través de particiones EFI modificadas, como Black Lotus. ¿Pero qué es Black Lotus? Black Lotus es un malware UEFI, un bootkit, que se vende en foros de hacking y que destaca por ser el primer malware conocido con capacidad para omitir el arranque seguro de Windows. Este bootkit para UEFI se vende en foros de hacking por 5 mil dólares, desde al menos octubre de 2022. Ahora, ¿qué es un bootkit? Los bootkits para UEFI son una amenaza muy poderosa, ya que tienen control total sobre el proceso de arranque del sistema operativo, y son capaces de deshabilitar varios mecanismos de seguridad del sistema operativo e implementar sus propios payloads en modo kernel en las primeras etapas de inicio del sistema operativo. O sea, mientras estás instalando o formateando una PC con Windows 10 o Windows 11. Esto les permite operar de forma muy desapercibida y con altos privilegios del sistema. Los bootkits pueden ser instalados no importa si se tiene el arranque seguro activado. Ahora, el arranque seguro es un modo para UEFI que se implementó desde Windows 8 y que impide la ejecución de cualquier software no firmado o certificado durante la instalación del sistema operativo. En el caso de un malware bootkit, estos pasan completamente desapercibidos, aún teniendo el modo seguro activado. Hasta ahora solo se han descubierto unos pocos bootkits personalizados por diferentes hackers y con diferentes formas de funcionar. El bootkit reemplaza el cargador de arranque UEFI predeterminado y elimina los módulos UEFI de Microsoft en la partición de nuestro sistema UEFI para iniciar uno malicioso. El cargador de arranque reemplazado solo muestra un mensaje y se ejecuta un bucle infinito. La mayoría de hackers propagan instaladores con malware para tomar el control de la PC y no dejarte acceder al sistema operativo una vez terminada la instalación. Felizmente, esto no me ocurrió a mí. Al parecer, el instalador infectado de Windows que bajé solo tenía la función de pasar desapercibido una vez que entrara al escritorio para así empezar a indagar en mis archivos y discos duros. Este tipo de ataque es preocupante porque puede pasar desapercibido hasta que es demasiado tarde. Este malware se esconde en la partición UEFI de la PC. Incluso si tenemos un antivirus o un antimalware, estos virus pueden eludir la detección y continuar ejecutándose después de reiniciar el sistema. La cantidad de programas infectados con malware que rondan por internet es enorme. El boom de las criptomonedas ha atraído a miles de hackers que cada día crean todo tipo de malware para robar billeteras digitales. Ya en la cuarentena se empezaron a sumar miles de hackers nuevos que aprendieron desde cero a desarrollar diferentes tipos de malware para que logren pasar desapercibidos ante cualquier tipo de protección. Ahora mismo en internet están al acecho varios malware peligrosos. Chrome Loader es uno de ellos. Este malware es una extensión de navegador. Si te lo llegas a topar, se instalará a la fuerza en tu sistema. Una vez hecho esto, te enviará constantemente a sitios web sospechosos que tienen ofertas falsas de regalos y cosas similares. Incluso este malware te muestra anuncios personalizados de lo que sea que tú estés buscando en ese momento, ya sea un producto que quieras comprar o un programa de PC que quieras descargar. Te lo mostrará en forma de un anuncio en la página web en la que tú estés navegando para que le des clic y así puedas robarte la información de tu tarjeta de crédito o infectar aún más tu PC. Incluso un programa tan sencillo y humilde como WordPad puede llegar a ser infectado sin que tú lo sepas. Qbot es un malware de Windows que inicialmente comenzó como un trollano que era enviado a las PCs de entidades bancarias, pero luego evolucionó hasta convertirse en un malware todoterreno. Se ejecutará silenciosamente en segundo plano robando correos electrónicos para usarlos en más ataques de phishing y eventualmente descargando otros archivos útiles para el hacker. Posteriormente, la PC infectada se usará como un punto de apoyo para propagarse a través de la red, lo que comúnmente conduce al robo de datos corporativos y ataques de ransomware. Estos malwares tienen en común que se alojan en el FI del sistema sin ser detectados por Windows Defender o cualquier otro antivirus. Y así, una lista amplia de diferentes tipos de malware están surgiendo últimamente en Internet. Programas maliciosos que se alojan en el FI de nuestro sistema. Windows 10 sigue siendo el sistema operativo más popular y se mantiene muy por delante de Windows 11. Pero dado de que Microsoft ya no vende Windows 10, algunos de nosotros recurrimos a descargas ilegales o torrents. Los hackers ahora están explotando la popularidad de Windows 10 para sus ataques. Mi error fue descargar Windows 10 pirateado y supuestamente optimizado para gaming. Solo para que lo sepas y no tengas que recurrir a copias piratas de Windows, en la página de Microsoft todavía se puede descargar completamente gratis las versiones de Windows 10 y 11. El ISO y la instalación es gratis, pero la licencia la tienes que comprar sí o sí. En el caso de Windows 10 tiene un truco. Entras a la página y te saldrán dos opciones que no necesitas. Para poder descargar el archivo ISO necesitamos hacer lo siguiente. Clic derecho, inspeccionar y buscamos este icono. Presionamos F5 para actualizar. Y listo, ya tenemos el acceso al ISO de Windows 10. Solo queda escoger la versión de Windows 10 y el idioma de tu preferencia. Ahora, si crees que algún proceso de Windows es un virus ejecutándose en segundo plano y quieres quitarte la duda de que es un malware, puedes hacer los siguientes pasos. En el administrador de tareas le damos clic derecho y propiedades. Vamos a la pestaña de detalles y aquí tenemos que ver si en la parte de copyright está firmado por algún fabricante o empresa conocida. En este caso este archivo está firmado y Windows lo reconoce como un archivo limpio. Si fuese un malware camuflado, toda esta información estaría en blanco o con nombres de empresas desconocidas. En algunos casos estarán firmados con el título de un ánimo popular. Eso es algo muy común entre los hackers. Si quieres asegurarte aún más, vuelve a darle clic derecho y abrir ubicación de archivo. Si está en la carpeta System32 es una buena señal. Difícilmente puede llegar a ser un malware. Por último, para asegurarnos de que el archivo no está infectado, lo subiremos a un antivirus online como virus total. Con eso ya nos quitaremos la duda de si el archivo está completamente sano o infectado. Bien, esto fue un video informativo. Deben tener mucho cuidado con lo que descarga. Internet está muy bravo y los hackers están trabajando a toda máquina para llegar a abarcar la máxima cantidad de PCs que puedan. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias por ver el video.